Enclave China es una empresa especializada en el apoyo lingüístico y cultural. Nos dirigimos a empresas y personas que necesitan entablar y afianzar relaciones comerciales entre China y España, independientemente de su ubicación. Nuestro trabajo se centra en ofrecer servicios relacionados con el comercio exterior y el sector turístico, dirigiéndonos tanto a chinos como a españoles. En definitiva, tratamos de buscar la cercanía, transparencia y el beneficio mutuo. Conseguimos que nuestros clientes, chinos o españoles, puedan disponer de una comunicación y una relación más fluida en sus estrategias para la importación y exportación de los productos. A través de Enclave China podrán encontrar soluciones de interpretación, de traducción, de asesoramiento y de formación. Es decir, proporcionamos una interrelación más fácil a aquellas empresas españolas que se quieran dirigir al mercado chino o viceversa. Una de nuestras especialidades es el sector turístico. Somos pioneras en realizar actividades para adaptar las ciudades españolas a la recepción del turista chino. Instituciones públicas y empresas privadas, periodistas y blogueros chinos ya forman parte de nuestro portfolio. Entre nuestras prioridades están la creación de un equipo mixto español-chino, la ampliación de nuestra red de colaboradores y el desarrollo de una plataforma complementaria en China. En el lugar, la colaboración en China. En el lugar, la colaboración program shelf de la ehába en China. En el lugar, la colaboración económica no vale la Stro vacunas a los demás países. En la paz y las licencias 700mek